Bienvenido a un nuevo video. Hoy te explicaré cómo realizar el cálculo mental del 1 y 10% de una cantidad. El cálculo mental es cuando dentro de nuestra cabeza podemos resolver operaciones o problemas sin la necesidad de utilizar calculadora, papel y lápiz o contar con nuestros dedos. Para obtener el 1% de una cantidad, lo que haremos será correr nuestro punto decimal dos lugares hacia la izquierda. Por ejemplo, tenemos el 1% de 456. 456 es un número entero y no tiene decimales. Nosotros se lo podemos agregar al final y podemos poner esos dos ceros. Entonces, vamos a correr el punto decimal un lugar y luego otro lugar. Y los dos ceros que añadimos los podemos eliminar. Por lo tanto, el 1% de 456 serían 4.56. Ahora te mostraré cómo obtener el 10% de una cantidad. Volveremos a hacer lo mismo, correr el punto decimal, pero ahora solo un lugar hacia la izquierda. Tenemos el ejemplo de 10% de 658. 658 es una cantidad exacta, no tiene punto decimal, pero podemos agregarle al final con esos dos ceros. Y ahora solo lo vamos a correr un lugar. Esos dos ceros que agregamos los podemos eliminar y por lo tanto vamos a tener que el 10% de 658 es 65.8. Vamos a repasar otra vez lo que te acabo de explicar. Tenemos la cantidad de 15.8. Vamos a obtener el 1 y el 10%. Tenemos los 15.8 y para obtener el 1% el punto decimal lo corremos hacia la izquierda dos lugares. Uno, dos. Por lo tanto, nuestra respuesta final sería punto 158. Ahora vamos a obtener el 10% y el punto decimal solo lo correremos un lugar. Por lo tanto, nuestra respuesta sería 1.58. Ahora te dejo estas cuatro cantidades para que tú practiques cómo obtener el 1 y el 10% de cada una. Si necesitas más tiempo, ponle pausa, resuélvelo y cuando termines, dale play otra vez. Escribe en los comentarios cuáles son tus resultados para después ver si lo hiciste correcto. Comenzamos. El 1% de 314 sería 3.14 y el 10% sería 31.4. Luego tenemos la cantidad de 82.5. El 1% serían punto 825 y el 10% sería 8.25. Luego tenemos 97.6. El 1% sería punto 976 y el 10% 9.76. Y por último, tenemos la cantidad de 752. El 1% sería 7.52 y el 10% 75.2. ¿Cómo te fue? Ojalá que tus resultados hayan sido correctos. Espero que este video te ayude a comprender cómo obtener el 1 y 10% de una cantidad sin la necesidad de utilizar lápiz y papel, tus dedos o la calculadora. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios y con mucho gusto te responderé. No olvides compartir el video para que pueda llegar a más personas. ¡Hasta la próxima!